Voy a demostrarles este arbolito. Esto es aquí en Tower, en la tienda de 99 centavos. Miren qué limpieza de árbol. Miren qué limpieza de arbolito. Miren este chiquitico. 55, este color oro. Este vale $100 pesos. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Qué lindo chica el arbolito. Es una belleza. Yo se lo mostré a ustedes la otra vez. Vean qué está pasando con los taxistas y la mascarilla. ¿Y la mascarilla sigue el conflicto entre el pasajero y el taxista? Así es. Yo no soy muy amado conmigo. Que es una brega. Que todos los pasajeros se pueden comer la mascarilla. Por eso puede ser un gran expresión. Que dice la comunidad. Y que todos colaboren. No, no. 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 y 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 eso es una cosa que ahorita pasa pero no, la quitaron y parece que no pusieron otra cosa y el otro es un poco de flor y muchas cosas este año aquí está, pero luego se muere en el sol y el otro es un poco de flor 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 ahora con france ay gracias miren miren allá todo eso hasta allá miren a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ay, ya lo saben. Esto ha acabado. Gracias. Gracias. Thank you, lady. Wow. Ah, ah. 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 Ah. Ah, ah. 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 Navidad. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.